La arquitectura islámica tiene sus características que la diferencian de toda la arquitectura occidental. La mezquita de la roca constituye un referencial dentro de la arquitectura religiosa del islam. Recordemos que el islam hacia el año 600-630 se empieza a consolidar con Mahoma, con la Ejira, y sobre todo cuando el islam entra en España en el año 711, prácticamente la cultura islámica entra en contacto directo con lo que sería la arquitectura cristiana. La mezquita de la roca, allá en el siglo VII d.C., que está en Jerusalén, constituye un referencial único dentro de la arquitectura islámica. Entendamos lo siguiente, la mezquita es el lugar de oración, no la morada de un dios. Sabemos que el islam, y eso está clarísimo en el Corán, los preceptos, justamente uno de ellos habla sobre la importancia que tiene la limosna, no hay sacerdocio, prácticamente uno con la oración cinco veces al día se conecta con Allah, y en general las mezquitas son de espacios compartimentados. La mezquita de la roca en Jerusalén está conviviendo en un lugar donde prácticamente hay tres religiones que conviven, el catolicismo, el judaísmo y el islamismo. Y la mezquita de la roca constituye un referencial de las llamadas mezquitas conmemorativas. Me voy desplazando para que ustedes puedan ver en el entorno de Jerusalén cómo se ve esa cúpula dorada, y cómo esta mezquita toma la característica no compartimentada como la mezquita de Córdoba, sino además es una mezquita más de tipología centralizada, que toma las características del arte bizantino. Cuando uno ve esta suerte de corte axonométrico, en donde puede percibir cómo los interiores están ricamente decorados y la imagen exterior, con respecto al interior, es mucho más austera. Fíjense la centralización, la idea del deambulatorio anular perimetral, y la idea de estar rodeando la ceremonia. Generalmente el imán o ulama, que es una suerte de sacerdote, no lo llega a ser desde el punto de vista religioso, es el que coordina la conmemoración de este tipo de mezquita centralizada. Me voy a parar acá en el centro para que ustedes puedan apreciar. Fíjense el corte, en donde se ve bien la centralización del espacio, y a la derecha se ve perfectamente esa centralización, y con una suerte de dos anillos, que viene de todo. Los mausoleos cristianos, los elementos tipológicos del mundo romano tardío, y sobre todo del arte bizantino. El arte islámico es un arte de rapiña, como decía Gaudí. Va tomando elementos de las diferentes civilizaciones que van conquistando. Miren qué interesante es esta visión espacial, una suerte de diafragma, en donde a partir de diferentes planos se aprecia la cúpula de la mezquita de la roca. Ni hablar en las percepciones nocturnas, donde actúa como un punto referencial como un hito urbano de la ciudad de Jerusalén. Fíjense cómo hay un contraste muy marcado entre lo que es la caja muraria defensiva de toda la historia de Jerusalén, y la presencia de la cúpula como un referencial o hito urbano. Es muy interesante cómo el continente y el contenido coinciden, cómo por fuera se aprecia lo que está pasando adentro. Eso hace de que su carácter de conmemoración, la diferencia del resto de las mezquitas como la mezquita de Córdoba. En general, las mezquitas como la de Córdoba, se llaman mezquitas hipóstilas, se van diluyendo sobre las ciudades o medinas. En cambio, aquí aparece como un referencial directo, donde aparece como un punto único que se percibe desde diferentes áculos. Los invitamos a nuestros contenidos digitales, nuestras caminatas urbanas, sobre todo la de Plaza San Martín, y las caminatas urbanas que ustedes pueden apreciar justamente en catalogo arquitectura.com. Asimismo, nuestra clase, me voy a correr levemente para que lo vean, del 19 de octubre, 20 horas, sobre la religión en el mundo antiguo, donde vamos a concatenar lo que sería el palio cristiano y también el arte islámico. Por supuesto, también pueden acceder a nuestra plataforma digital, donde tienen on demand, en la nube, las clases prácticamente grabadas y las pueden adquirir cuando ustedes lo deseen. Soy Rudolf de Liechtenstein y junto con el arquitecto Germán Salas los invitamos a nuestros contenidos digitables, catalogoarquitectura.com.